Último tramo, repecho, para el mirador de Polov. Saludos a la cámara, Isma. Tremendas las vistas que tenemos enfrente a la izquierda, espectacular. Vaya vistas. Espectacular, espectacular. ¡Gracias! Buenos días riders Subidón al mirador Tremenda la zona Y tremenda la vista Vamos ahí Isma Grande Que ya lo tienes Buena Vamos ahí riders A subir al contador Ahí ya lo tienes Grande Casi nada para el cuerpo Yeah Bueno riders Hoy nos hemos venido a hacer la mancha de Polop Así que nada Ya vamos por la mitad Subida al mirador Te tela Rul Sensaciones de Polop Espectacular La mejor zona que he ido Pero vamos Con la Nucía Nucía Polop Tremenda Pero muy guapa la zona Bueno riders Vamos a seguir Pure MTB chavales Vamos 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 Esa derecha va bien 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 recto recto Aún están las cintas, mira Vamos Buenas Buenas De momento bien Que de momento bien, que no hay nachungo Aquí por la derecha Que hay una roca en medio, derecha y isma Derecha Y aquí Derecha parece que está más fácil Derecha Derecha siempre de momento Brutal Si no hay nada, dale Ahí entre medio de las dos rocas Aprieta aquí los dientes Escalón aquí Aprieta, 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 aprieta Flipante Cuidado que escalón Mini escalón Derecha 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 ¡Suscríbete! ¡Giro! ¡Ahí vamos! ¡Sin bajar tija! ¡Aquí bajada! ¡Aquí bajada! ¡Sí! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Me corro de placer! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Me dais! ¡Vamos! ¡Buen ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! grande equipo, vamos a ganar San Blas buena ahí, metiendo la rueda buena, gracias grande buena buena, que buena recto si, si, voy pegado buena, ha movido hasta la piedra bien, que venga ¿Por aquí habías pasado? No ¡Pol off forever! ¡Buena! ¿O no? ¡Pol off forever! esta mi numero uno y el mio tambien dios vamos buena buena despues me dices a mi que tal que yo he llevado un ritmo que iba apretando si vas tu delante, que lo veo bien lo que me decías tu que no podias aguantar el ritmo ese que meto yo en las rutas pero si ahora que lo meteres tu no, que date puta madre si, pero que lo que es subiendo y en eso y bajando tambien te has bajado hoy bastante dale 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 buena vamos buena bueno riders ya hemos terminado la marcha de polov ha sido descomunal yo creo Raul la number one o que? la number one top one pero total un espectaculo un espectaculo chavales asi que nada la recomendamos a todos venga chicos venga chicos yo estoy muerto venga chavales pur VTV venga chavales venga chavales pur VTV venga chavales murdo venga chavales sam